No sé si lo van a presentar o no, y quién lo van a presentar, porque hasta ahora... La vienda va a llegar, ¿no? Eso sí. No lo sé. No sé si la van a presentar, porque he oído algo por parte de Esquerra, ¿no? En ese sentido, no lo tengo tan claro por parte del PSOE, no sé a qué carta quedarme, y no sé en qué términos, ¿no? Hombre, es verdad que, como en algunos casos no se sabía de qué acusarles, y había una sensación de que había que castigar, digamos, ese golpe de estado, ¿no? Que llaman algunos, ¿no? Que, claro, un golpe de estado con el 155, ahí tenían el estado de sitio, ¿no? Si querían haberlo hecho, pero claro, a eso no se atrevían a hacerlo. Entonces, como había que castigar y no se encontraba razones para castigar a algunas personas, pues bueno, lo que se pensó es, pues, a la malversación, ¿no? Y entonces, por haber hecho una encuesta, por ejemplo, haberse gastado un dinero, una encuesta sobre la posición de los catalanes y catalanas sobre la independencia, pues eso ya era una malversación económica. Pues no sé, yo creo que eso no es una malversación en un momento en el que ese debate estaba ahí, ¿no? Habría que ver caso por caso, ¿no? Pero es verdad que se tiró de este tipo penal para castigar, porque tenía la sensación de que había que castigar a todos los consejeros y segundos niveles en el gobierno catalán, ¿no? Veremos si llega exactamente esa enmienda, efectivamente, si la presenta Esquerra. Veremos la respuesta, evidentemente, del Partido Socialista, del resto de grupos que tendrán que posicionarse. Pero tocar la malversación puede abrir la puerta a revisar también, otra vez, sentencias, ¿no? Antes hablábamos de violencia de género, pero ahora es sentencias por corrupción. ¿Qué límites hay que introducir en su opinión? Si se toca la malversación. Vamos a ver si se toca. Es que no sé, es que me está obligando a posicionarme sobre un tipo en el que yo no voy a hacer una propuesta de modificación, que supuestamente harán otros y no sé en qué término. O sea, yo empezar aquí a hablar del tipo de la malversación, como si fuera un catedrático de derecho penal, que no lo soy, pues así, en frío, en general y sin haberla estudiado, pues no, me parece que sea lo más adecuado.